Santa el 33, mi color Burberry channel, suiteo Voy en el doble, replacoso Para el toque va un corrido Pipa y cannabis para el show Estrellas en el techo como el van Mujer nueva cada que quiero Montados en el freeback con combo Le brillan los diamantes, carro exuberante Bien codiciado, paz abundante Tranquilo, cuidando Pensando Tirando Tirando pensamientos Como darle aquello Cumpliendo sus sueños Making más dinero Tranquilo Cuidando Patrullando Te reciclense las metrallas Bien cuidado Llego a casa Le echo un cable a mis panas Que se alicen para chamear al tiro Cuidando Al patrón Pipa y cannabis me acompañan Linda vera me hace daño Su figura es arte de Dios Tengo ganas de algo de eso Por favor, vámonos Por favor, vámonos Muy lejos Santa el 33, mi color Burberry channel si te voy Voy en el doble replacoso Para el toque va un corrido Pipa y cannabis Para el show Estrellas en el techo Como el don Mujer nueva Cada que quiero Montados en el vive Con combo Junio de oración 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 Junio de oración